Vaya, entonces, es un tema también que hay que poner, que hay que aclarar, digamos. Y visibilizarlo. También a veces el investigador mira mucho hacia su interés muy egoísta, muy limitado. Hay que hacer estudios de mercado, hay que hacer estudios de visitantes, hay que hacer... O sea, a veces también el investigador, yo lo veo por la universidad, ¿no? Voy a hacer una tesis de tal tema y pues le interesará a usted y a su novio, porque me temo que a nadie más. No, es que es lo que me gusta. No usamos frígolos. Una tesis tiene que tener un valor social para que trascienda, porque si no, al final, vale, pues haga usted la tesis. Pero, ¿para qué va a valer las zapatillas ibéricas en el siglo II antes de que...? Vamos, yo creo que en el que la hace, pero vamos, puede que sí, ¿no? Pero también hay que quitar un poco de hedonismo al mundo de las humanidades, ¿no? No todo se puede proteger, no todo se puede guardar, no se puede mutualizar el mundo. Pero entre mutualizar el mundo y cómo está, hay un punto intermedio, ¿no? Yo creo fundamentalmente que lo primero es normativas legales. Porque es lo más suave para empezar y lo que va provocando despertar en la ciudadanía. Y va haciendo cautelar el político. Y luego una cultura amena. Porque en estos museos, que es que a veces aburrían a cualquiera. La frase preferida en España ya lo he visto. O sea, no va a tomar café varias veces al día. Hay gente que lee varias veces una novela. Ve varias veces una película. Y segunda parte, y tercera parte, y ve cómo se hizo el making of. Y en cambio no me he visto en España hasta hace 20 años de que no haya visto de pequeño. Ya no me torturé dos veces. Entonces, claro, esa frase hay que hacer autocrítica, ¿no? En el 75, Frieman lo decía, ¿no? Para las personas. No contar hechos. O sea, uno va a un museo, y con esto lo dejamos. Es que tenemos un poquito de prisa con la cosa que tenemos que hacer institucional. Va uno a un museo, no sé aquí, en algún escenario. Y va a uno a un museo y lee. Número de inventario 5572. Medidas 15 por 23, 4 por 21. Siglo V antes de Cristo. Ah, y cílica. Y dice, no, no he enterado nada. Y digo, pero, claro, si entré al investigador, el inventario para, si la quiere estudiar, pedirle el número. Las medidas, sabes que es largo, ancho y alto. Cílica es una copa de beber griego. Y digo, bueno, y de toda la gente que está en este museo, ¿quiénes han hecho arqueología? ¿Te dan cuenta? Tenemos que hacer también un patrimonio para las personas. Y eso implica también un poquito de autocrítica. Claro, usted está muy mal. Y encima autocrítica, ¿no? Pero nosotros nos emborrachamos un poquito y, mire, hemos hecho un poco también demasiado, hay demasiado. Nunca es mucho, dura, ¿no? Pero un poco desorganizado. Normativa legal, concienciación, visibilidad y eso. Tenemos que dejarles hoy porque tenemos un poquito de prisa, pero mañana ya nos partimos con Valpo. Hasta que nos he echado el día.